Música Escava y borrate del mapa por un rato, ya cumpliste el trato Relaje, disfruta el momento grato, sensato, no fui Hay cosas que nunca hice, novato, deshice todo rastro de gordura, puro olfato Me guío sin un guía ni guión, así es la guerra weón No hay compasión, te acecha la prisión Presiones y primeras impresiones proliferan pésimas decisiones de vera La calle se vera, libra La libertad, la fibra, que falta y que quiebra La calma, la tormenta, despierta, violenta Se modifica el clima, la sociedad la muerta, el frío se aproxima Despierta, libra La libertad, la fibra, que falta y que quiebra La calma, la tormenta, despierta, violenta Se modifica el clima, la sociedad la muerta El fuego se aproxima Despierta Libra, de todas partes, libra con el arte Libera tu mente, libérate por parte Ármate y desármate, deshazte del desastre que fuiste Y más mierda de las que conociste De ti para los quites que esta sociedad creó La herida y los traumas que acampan en el corazón El puñal que ahora apunta al asesino traidor Que el que le más y necesidad no se vive mejor Después del alunizaje con la turba mi día Descape, derrape, masacre Como el destape de los sesos de su uniformado traje Ojalá que no mataje ni sus perros ni sus peritajes Libra Como lema de por vida insignia que asigna Incredulidad eterna Ante su sequía va el saqueo, robo pa' todos los que gobiernan Que me estafas, a tu quiebra tu caída enfrentas Libra No me importa cu Buenos días ¡Hai! Obvio que no mataje ni sus perros ni sus peritajes No me importa cuantos... Cuantos sean No me empieces detener No me importa cuantos sean Libra La libertad, la fibra, que falta y que quiebra La calma y la tormenta, despierta, violenta Se modifica el clima, la sociedad está muerta El fuego se aproxima, despierta